¿Cómo estacionar en subida? Pues para arrancar, si quieren sacamos un poquito el embrague Y estamos como vamos a arrancar en esta subida Entonces sacamos un poquito el embrague hasta que el tacómetro baje ahí bajo Entonces lo dejamos pausado ahí Esperen que fue pasando un carro ya Saco freno, acelero y pues voy soltando clutch Hago pausita en el punto de contacto El primer punto es mirar Mirar el espacio que tenemos disponible Entonces miramos hacia adelante Miramos hacia atrás Vemos que acabamos perfectamente Pues no he solgado el espacio pero se cabe La idea es que no sea tan fácil tampoco la parqueada Pues para mostrarles el ejemplo Entonces, primer paso Pues la táctica del triangulito que yo les mostré una vez en un video Que arriba se los voy a dejar Entonces vuelvo y dejo a bajar el tacómetro como les mostré ahorita Voy al acelerador antes de soltar Y listo, entonces Primer punto de referencia Entonces vamos llegando ahí Subo, 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 subo hasta que la Ahí Que el bombillo quede en el triángulo Primer paso Segundo paso Enganchamos R Reversa Tum, tum, tum Aquí tengo Clutch y ferno opuestos Entonces R Y ahora Entonces giramos todo el volante Hacia Hacia la derecha Luego de eso miramos El espejo opuesto Donde nos vamos a estacionar En este caso Si nos vamos a estacionar a la derecha Miramos nuestro espejo izquierdo Y lo empezamos A dejar caer Como estamos en subida Pues hacia atrás se nos va solo Entonces con solo irle soltando el freno Con el cloche adentro O en neutro como quieran Lo van soltando Hasta que Se vea el carro de atrás Completo O sea Ahí Ahí ya se ve Toda la tropa atrás Miren Si ven Se ve por el espejo El carro de atrás Enderezamos el volante Dos vueltas Una y dos Luego de enderezar el volante Dos vueltas Necesitamos hacer coincidir Ahora La manija o chapa De nuestra puerta Delantera En este caso Como es a la derecha Sería la puerta Del lado del copiloto Puerta delantera Con el bordillo Del andén Acera Bueno Como ustedes le digan En su país El bordillo Del andén O acera Tercer y último paso Girar toda la dirección Hacia el lado opuesto A donde nos estamos estacionando En este caso Estamos con toda la dirección A la derecha Luego fue a la mitad Terminamos al lado Izquierdo Dirección al lado izquierdo En el último paso El andén Y ahí quedamos Listo Si por X o Y motivo El carro les llega a quedar O sea No alcanza a quedar totalmente derecho Quedar O sea El carro no alcanza a quedar derecho Y se va contra el andén primero Entonces le giramos toda la dirección Hacia el otro lado Y nos subimos un poquito ¿Cómo? Pues con la misma táctica Sacamos el embrague Hasta que El tacómetro baje Ahí Ahí ya podemos soltar el freno Suelto el frenito Y nos adelantamos ese poquito Y listo Y listo Los que quieran claves presenciales conmigo Claro que si La información Únicamente Se da por Instagram Como Vicentí Corrayal Piso B3 Es el único sitio Donde damos información Si yo a usted no le respondí Por X o Y motivo No se preocupe O no voy de Bogotá También le tengo Mi curso en virtual En Patreon Que es Patreon Patreon es una plataforma De videos Como un OnlyFans Pero de tutoriales Entonces aquí abajo Les dejo el link Ya sea en Facebook O en Youtube Les dejo el link Para que vayan Y se inscriban ¿Qué es eso? Mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían aprender Entonces una guía Súper buena Para aprender A conducir O reforzar Nos vemos En un próximo video Chao Chao